Al suprayar que ya se atienden las demandas sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a evitar caer en intransigencias. El delegado en Morelos, Hugo Erick Flores, informó que los próximos 23 y 24 de febrero se llevará a cabo la consulta pública para determinar si se pone en operación una planta termoeléctrica en la entidad. Al menos 10 personas murieron y otras tres resultaron heridas tras registrarse un incendio de gran magnitud en el centro de entrenamiento del equipo de fútbol flamengo en Río de Janeiro. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que a un mes del arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han registrado poco más de un millón 200 mil personas quienes están siendo vinculados en alguna de las 42 mil empresas que se han adherido al programa. Raúl Gudiño, Alexis Vega, Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Víctor Guzmán son algunos de los convocados por el técnico argentino Gerardo Martino para la primera concentración local de la Selección Nacional de México. Tras sumar más de una década en el retiro, Julio César Chávez, la máxima leyenda del boxeo en México, confirmó que regresará al ring en apoyo a los damnificados por la tormenta 19E, que en septiembre de 2018 ocasionó severas inundaciones en Culiacán, Sinaloa. El escritor mexicano Eusebio Rubalcaba será recordado a dos años de su fallecimiento el próximo domingo en un homenaje que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Notimex, comunicación global.